Hola, mi nombre es Rafa. Soy José Manuel. Somos antiguos alumnos del curso de Administración de Sistemas en Red. Queremos contaros un poco nuestra experiencia del ciclo, cómo nos ha ido, lo que hemos hecho, de qué se trata el ciclo. El ciclo es decir que costa dos años, el primer año es bastante teórico, se hace mucho hincapié en la teoría, el primer año cuando entra el primer mes, las primeras semanas son algo flojillas, pero que no os engañéis, que luego se sube el nivel, y una vez terminado el primer año, el segundo año ya cambia, y entra en lo que se llama práctica. Es un año que se realizan muchas prácticas. En el curso se aprende desde montar redes, instalarlas, configuración, montar servidores, servicios, generar todo lo que conlleva a la administración. Una vez terminado el segundo año estarían las prácticas, yo por ejemplo la hice aquí, en Córdoba. Luego, después de las prácticas, cuando obtuve el título, me matriculé en otro curso, en el de programación, que también se hace aquí en el Instituto de Gran Capital. Y por ahora mi experiencia es buena, lo recomiendo. También aconsejo que sean un curso sencillo, que no porque sean informática, cosas de estar con el Word y el Twitter. Y hombre, que requiere esfuerzo, y hay que poner empeño en ello. Bueno, yo también quería, junto a estar, que aparte de los conocimientos técnicos que se dan, también se intenta enseñar una actitud de trabajo. Porque la informática siempre tiene el problema de que se está actualizando continuamente. Y en este ciclo se hace mucho hincapié en ello, y te van enseñando, digamos, de varias maneras de autoformarte. Y también que cuando se salga del ciclo, se entra en una empresa a trabajar, si quieres que te va a mandar un trabajo, pero no te va a decir cómo haces. Entonces, es una cosa que también se hace bastante hincapié en este ciclo. Y en mi caso, con las prácticas, el Instituto se marcó en un proyecto en el que mandaron algunos alumnos a Valencia. Y trajeron algunos alumnos de Valencia también a hacer aquí las prácticas. Y la verdad es que estoy bastante contento con ello. Es una experiencia que, aunque quien pueda, si la puede realizar, se la respondería. Gracias. 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 Gracias.